Señoras y señores, dice un viejo dicho, un viejo adagio, caras vemos, corazones no sabemos. Ustedes ven ese angelito que se ve ahí en esa fotografía. Su nombre es Collins Jomaisi, de 33 años de edad. Ese verdugo que ustedes ven ahí fue detectado recientemente en la final de la Eurocopa que se estaba jugando recientemente y él estaba en un bar, acudió al bar para ver como si nada la final de la Eurocopa. Ahí fue detectado justamente cuando verificaron que había salido una transacción de una de las víctimas que estaban buscando, una mujer que no aparecía, estaba desaparecida. Este hombre hizo una transacción y a través de esto pudieron darle, dar prácticamente con él. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Señoras y señores, mandó 42 mujeres hacia la vida extrema, hacia el otro lado del mundo, hacia el otro lado del planeta. 42 mujeres y en tiempos récord. Justamente las envió entre los años comprendidos, entre el 2022 a la fecha de julio 11 de este mes. O sea, de este año, en este mes, el 11 de julio de este mismo año, 2024, fue la última vez que este hombre hizo lo que hizo. Señores, hasta su misma esposa, este hombre le colgó algo en su cuello y luego de haberla, ya ustedes saben, pasado para otro lado, entonces procedió con un machete. Entonces, ya ustedes se imaginan que todas las partes corporales. Así por el estilo, cuando dieron con el hombre que había hecho esta transacción, desde la cuenta de esta mujer que estaba desaparecida, entonces fueron rápidamente a buscarlo a él, que tenía el celular de la misma persona. Cuando fueron y lo detuvieron, fueron a su casa, ¿qué encontraron? Había un ordenador portátil, o sea, una computadora móvil, dos brasieres, un machete que se supone era con los que ejecutaba sus operaciones malignas, bolsas de plástico, donde también después de hacer todo lo que hacía, de colgarle aquello en su cuello a esas mujeres, también usar su machete, entonces las metía en esas bolsas. Cuando lo investigaron, cuando lo investigaron, no había forma de cómo echarse para atrás, este hombre prosiguió a decir la verdad. ¿Dónde pasó esto? En un pueblo llamado Nairobi, ubicado en Kenia, perteneciente a África, al continente africano. Ese verdugo confesó que había hecho todas estas atrocidades. Cuando fueron al lugar que él lo estaba haciendo, ¿dónde las depositaba? Pues esto era justamente una antigua cantera, que cantera es como un lugar baldío, que lo habían convertido en un vertedero. Ahí las tiraba. Cuando fueron a buscar, señoras y señores, a ver dónde había tirado a esa mujer, por la cual habían verificado eso, entonces se dan cuenta que habían aparecido ocho mujeres más en el mismo estado. Y todo lo había hecho este angelito que ustedes están viendo ahí en esa fotografía. De manera increíble. En ese barrio marginal de Nairobi, ubicado en Kenia, perteneciente al continente africano. Ahí este hombre, por un rastreo que le hicieron a uno de los móviles de esta mujer y unos movimientos que hizo unas transacciones de dinero. Pero, encontraron lo que les dije, también encontraron 24 tarjetas SIM. O sea, de esas tarjetas que son, habían de banco, entre las de banco también habían tarjetas SIM de teléfonos de estas personas a las cuales este verdugo le hacía lo que le hacía. Ocho celulares, entre uno de ellos, de la mujer a la cual no aparecía y que estaban buscando recientemente. Señores, desde el 2022 hasta la fecha del 2024 de julio 11, mal contadas, este hombre contó 42 mujeres que habían pasado por este proceso. De él hacerles lo mismo, incluyendo hasta su misma esposa. Señores, esto es increíble. Yo no lo puedo creer. De verdad que no lo puedo creer. En tan solo dos años o menos de dos años, este hombre pudo hacer todo esto con estas mujeres. Y yo lo que digo es, ¿cómo pudo haber conseguido él la posibilidad de tener esa cercanía con estas mujeres? Lógicamente, con su esposa era su esposa y era fácil de hacer. Pero con las demás mujeres, 42 pasadas por el mismo proceso. Pero es que yo digo que con esta carita de angelito que tiene, ese angelito de Conis Jomaisi, que yo sé que ahora o le viene la cadena perpetua. Yo creo que en Kenia viene un sistema de ejecución fácilmente. La pena de eso mismo le puede venir a este angelito que ustedes están viendo ahí, Colin Jomaisi, que fue capaz de hacer todo esto, lo cual yo me he quedado completamente sorprendido, completamente, y no lo puedo creer. ¿Usted pensaría que no? Bueno, pues sí. Dice que no es la primera vez que esto sucede ahí en Kenia, ahí en África. Que han sido reportados otros casos parecidos o simultáneos, pero que este ha sido el más reciente y el más grande de todos. Uy, 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 uy. Increíble. Me lo voy a llevar porque no lo aguanto. Sáquete. Let's go. Let's go.